Junto a mí, como ayer en mis ojos, y ayer en el cielo, la oscuridad, y aquí estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche, un momento que no volverá, que hacerle aquellos poemas, tristes, un corazón, la oscuridad, y aquí estoy recordando. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez, tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí, como ayer en tus brazos. Nos quedamos, ¿qué ha pasado? Ah, si quieren pelear esos gafos.